el día de hoy vamos a realizar este hermoso horno así que te invito a que te quedes hasta el final y para iniciar vamos a estar utilizando dos círculos de 30 centímetros yo ese círculo de 30 centímetros los marqué con una tapa un poco más grande que la que estoy utilizando en este momento entonces buscó una más pequeña tal cual como ustedes lo observaron y lo que hice fue ponerla encima y marcar un círculo un poco más pequeño aproximadamente como dos centímetros de diferencia lo marqué corte el círculo más pequeño y esto lo vamos a hacer en ambos círculos luego con ayuda de cinta de papel o si ustedes tienen o quieren utilizar en este caso papel con goma blanca y forrarlo por completo ustedes lo pueden hacer yo les doy ideas y ustedes dejan volar su imaginación entonces retomando luego de pegar la cinta de esta manera lo que vamos a hacer es recortarla con la tijera así tal cual como yo lo hice y luego vamos a estar pegando cada pedacito encima 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 y lo vamos a ir doblando y así sucesivamente lo vamos a hacer hasta forrar ambos ambos círculos ok y al terminar nos va a quedar de esta forma luego vamos a estar utilizando palitos de pinchos y en uno de los círculos vamos a estar acomodando los palitos tal cual como yo lo hice y luego con ayuda de una tenaza nos vamos a ayudar a cortar el palito hasta la medida que queremos y luego lo vamos a ir pegando tal cual como yo lo estoy haciendo en este momento esto lo vamos a hacer solo en un círculo ok de esta manera me quedó y ahora el siguiente paso con ayuda de unas reglas y un lápiz vamos a estar marcando dos líneas en cada extremo del círculo tal cual como yo lo hice y esta será la guía para empezar a pegar las paletitas que ya vamos a empezar a utilizar y para más adelante el siguiente paso simplemente lo que hice fue marcar para guiarme de que vaya a quedar bien derechito las paletitas estas dos que acabé de pegar ok entonces luego de pegar las dos paletitas vamos a pegar ahora encima el segundo círculo y luego empezaremos a forrar toda esta parte con las paletas ok vamos a ir pegando una por una hasta cubrirlo por completo tratando también de dejar aproximadamente un centímetro de diferencia entre cada una al terminar de pegar nos va a quedar de esta forma y en la parte de atrás para reforzar los palitos que pegamos vamos a recortar un círculo mucho más finito en la parte de atrás entonces vamos a agregar el silicón caliente y lo pegamos y aprovecho esta parte del vídeo para decirte que si es primera vez que ves uno de mis vídeos me apoyes dando like compartiendo y por supuesto siguiendo mi página o mi canal de youtube no te imaginas el gran apoyo que estoy recibiendo de esta forma y yo estaré muy pero muy agradecida y bueno retomando el vídeo luego de pegar esta parte de atrás ahora vamos a empezar a pintar del color de su preferencia yo decidí este color marrón que me tiene súper enamorada porque cada manualidad que hago de verdad que es un resultado espectacular y entonces yo lo voy a pintar por completo si ustedes gustan pintarlo de otro color como ya dije lo pueden hacer eso está a criterio de ustedes y retomamos los palitos de pincho le quitamos la punta y luego lo que vamos a hacer es pegar uno tras de otro tal cual como yo lo estoy haciendo en este momento de manera de hacer como una tablita así y luego para reforzar y que quede muy bien pegadita vamos a estar agregando el silicón de esta manera para que se refuerce mucho más y al terminar lo vamos a pintar del mismo color o lo pueden dejar del color natural ok entonces luego de terminar de pintar hay que esperar que seque ambas partes y luego lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente del en la parte donde marcamos las primeras paletas que pegamos ambas ok guiándonos del primer del palito del centro ok del palito pincho del centro vamos a empezar a meter la tablita que hicimos con los palitos ok tratando de tener mucho pero mucho cuidado para que entre muy bien y no se nos vaya a dañar nuestra manualidad ok de esta manera me quedo miren cómo se ve se ve muy bonito hay que quitarles el silicón que queda por ahí por los laditos yo decidí pegarle esta florecita pero eso está a criterio de ustedes yo les enseño cómo hacerlo y ustedes pues dejan volar su imaginación y lo decoran como gusten este fue el resultado espero les haya gustado que se animen a crearlo esto será hasta la próxima